El Chicago, señor. No, no tenemos a Evanston. Al caer la noche. ¡Suscríbete! 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 ¿Tiene fuego? Sí. Bien. Gracias. Los autobuses a esta hora siempre llegan tarde. El tráfico... Esta noche hará calor, ¿eh? Sí. ¿Cómo pueden soportarlo en el trópico? Están acostumbrados. Sí, ya, supongo que esa debe de ser la razón. Yo no podría, no lo soportaría. ¿Ha estado allí? Durante la guerra. Yo no fui. No me quisieron. ¿Mucha acción? Un poco. ¿Dónde estuvo? En Okinawa. Lo más lejos que he ido nunca de Hollywood Boulevard es a Yosemite. Solíamos ir en verano antes de que las cosas se pusieran difíciles. No a los tiempos, ¿eh? Ah, últimamente. ¿A qué se dedica? Investigación. Será mejor que vuelva a casa. Mi mujer creerá que he entrado en un bar a tomarme un par de copas. Gracias. Gracias. ¿Está libre? Va sola, si es lo que pregunta. Vodka con hielo y limón, por favor. ¿Mucho limón o poco limón? Usted parece ser de los de mucho limón. ¿Qué pensaría si le pidiese que me prestase cinco dólares? Es lo que quería. ¿Qué le hace suponer que tengo cinco dólares? Huele como si acabase de salir de la peluquería. Un hombre no va a la peluquería si está sin blanca. Es muy lista. Estoy en un apuro tonto, eso es todo. He olvidado el monedero o lo he perdido, no lo sé. Pero el barman querrá cobrar su dinero. No puedo quedarme toda la noche aquí con un combinado caliente. Sí, ya entiendo, pero... ¿Por qué no me deja que la invite a uno frío? Por su comentario veo que usted no lo entiende. Se lo devolveré mañana. Parece que es usted sincera. Tenga mi carnet de conducir. Puede copiar el número de serie. Marie Garner, 807 Normandy Norte. El número de serie normalmente está en la esquina superior derecha. No me diga. Por favor. No veo que nadie nos esté mirando. Gracias. La cuenta, por favor. 70 centavos. Ahora le traigo el cambio. Un momento. ¿Puedo invitarle algo? Es la primera chica que lo hace. ¿Qué está tomando? Vodka. Tomaré otro combinado. Tomaré otro combinado. ¿Le importa que siga mirándola? Ve algo familiar. Lo familiar es muy diferente. ¿Tiene por costumbre rescatar a chicas en los bares? Solo a chicas guapas y monedero que toman combinados. ¿Cómo es que ha venido a parar aquí? Una amiga me dio plantón para cenar. No quería cenar sola. Pero no le importó beber sola. Esperaba encontrar a alguien agradable con quien charlar. ¿Una chica como usted? Los hombres que conozco normalmente solo quieren charlar con sus esposas. O con sus secretarias. Creen que charlar está pasado de moda. Parece resentida. Solo endurecida. Los chicos probablemente revolotearon a su alrededor desde que le salió el segundo diente. Tal vez esté desilusionada, no lo sé. Pero no creo que hasta el punto que esté dispuesta a dejar de lado a todos los hombres. ¿He oído un clic? Sí. No me gusta andar con rodeos. Te evita muchos problemas más adelante. ¿Qué le hace pensar que habrá un más adelante? Bueno... Solo me refería tal vez a cenar. Mientras no lo malinterpretemos. A mí ciertamente me encantaría. Parece ser un hombre con problemas. Bunny. Me llamo Jim Bunny. Yo sí, tengo problemas. ¿Y quién no? ¿Quieren un reserva? Sí, por favor. Hola, señora Fraser. Hola, señor Fraser. ¿Cansado? Sí, un poco. ¿Algo nuevo? Sigo vigilando. ¿Aún se trata de Bunny? Sí, he hablado con él esta noche. ¿Has hablado con él? Bueno, he estado a su lado y le he pedido fuego. ¿Te ha dicho algo? Nada útil para mí. Un caso difícil. He llevado tu traje marrón a la tintorería. ¿Necesitas un par de zapatos nuevos? Sí, esperaré las rebajas. Pero si nunca te compras nada. Yo estoy bien así. Ya lo verás. Algún día serás importante. Cariño, no hay nada importante en ser un investigador de seguros. ¿Cómo me gustaría acabar con este caso? Lo conseguirás. Gracias. No ha trabajado mucho esta tarde. Se paseó arriba y abajo por la habitación. Miraba constantemente un calendario que tiene colgado en la puerta del armario. ¿Crees que sabe que está siendo vigilado? Le observaba con los prismáticos. Y me está afectando. ¿Sabes lo que quiero decir, Laura? Es casi como si necesitara protección. Lo que necesitas es una copa y estofado de cordero. Vamos. De acuerdo. ¿Sabes? Aún no me lo explico. Muchísima gente se conoce en los pares y en los restaurantes. Ya. Para contarse mutuamente las penas. Y para volver con sus esposas por la mañana. ¿Eso es una pregunta? Parezco un hombre casado. Me has contado tan poco de ti mismo que puedes ser cualquier cosa. Una criatura salida del fondo del mar. Era curiosidad. Gracias. ¿Qué hora es? Temprano. Tengo una sesión a las 8 de la mañana y un pase de modelos a las 12. ¿Eres modelo? ¿Cómo crees que pago el alquiler? Imaginé que tenías que ser modelo, verás. Lo creas o no, yo soy dibujante. ¿Latas de sopa o paisajes? Sopas, dentífricos, automóviles y chicas de vez en cuando. Estoy segura de que eres bueno. Soy freelance. Tengo mi propio estudio. No me va mal. Tengo un encargo urgente para una revista. ¿Querrías posar para mí? Soy muy cara. Pero a ti te haría un precio especial. Estás sonriendo. En la barra actuabas como si estuvieses metido en un problema muy serio. Van y vienen. ¿Los problemas? Las sonrisas. Me das tu dirección y tu número de teléfono, se me olvida todo. No lo importante, espero. Nos vemos mañana. De acuerdo, recógeme en Robinson en Beverly Hills. Habré terminado sobre las dos. Estupendo. ¿Era esto a lo que te referías con más adelante? La primera parte. ¿Alguna pregunta acerca del resto? ¿Quieres decir mucho más adelante? Ninguna pregunta. Siempre que tú tampoco la hagas. De acuerdo. Muy bien, Raibur. Gracias, señorita. Puede irse. Lo ha hecho muy bien. Ha conseguido que nuestro amigo se relaje. ¿Cómo, Ash? Ya hablaréis más tarde. Váyase a casa y olvídese que ha conocido a este tipo. No intentarás escaparte. No lo hagas. Iremos a dar un paseo a la playa. A que nos dé el aire. Nos ayudará a aclarar las ideas. ¿Te sientes mejor? Sí. Oye, Red. ¿Te dasis? Esta noche es tu noche. Tal vez sea corta, tal vez larga. Pero seguirá respirando hasta que le saquemos una respuesta, ¿entendido? Oh, John, eres demasiado blanda. Sí, igual que tu cabeza. Ese es tu problema, ¿lo sabías? Tu cabeza nunca se cerró del todo cuando eras niño. Y tampoco tu boca. Chico listo. Sin identificación y sin dirección. De esta manera, si el dinero lo tiene en casa, no sabemos dónde vive. ¿Hay etiquetas de la lavandería? ¿Y qué harías si encontraras una en el cuello de su camisa? ¿Qué harías, eh? La policía consigue siempre encontrar a tipos con etiqueta de lavanderías. Ah, bien, bien, bien. Marie Garner, 807 Norte, Normandy. Sí, debe ser con la que estaba esta noche. Bienvenido, amigo. ¿Por qué no acabáis de una vez? ¿Pero qué dices? ¿Acaso crees que voy a matarte? Sí, sí, creo que vais a matarme. Lo podríais haber hecho entonces en cualquier momento, pero será esta noche. Se lo toma con resignación. ¿Por qué no? Bueno, con 350.000 pavos, ¿por qué no debería hacerlo? Supongo que es el dinero lo que te da esa sensación de seguridad, ¿eh? Yo no sé dónde está el dinero. Dilo otra vez. Te lo repites a ti mismo para ver cómo te suena. No sé dónde están los 350.000 dólares. Esa es la verdad. ¿Bonito traje? A mí me gusta. ¿Lo escogiste tú mismo? Sí. ¿Es caro? No mucho. No es el que compraría si tuviese todo el dinero del que estáis hablando. Escúchame, eres lo suficientemente inteligente. Tú estás en un lado y yo en otro. Planteémoslo así. Bien. Si quieres continuar con vida y conseguir una larga y feliz vejez, nos vas a decir dónde has escondido el dinero. Luego te mantendremos aquí hasta que lo encontremos. Después te soltaremos. ¿Tiene sentido? Tiene muchísimo sentido, pero no puedo deciros dónde está el dinero porque no sé dónde está. ¿Tiene sentido para ti? No, no lo tiene. Puedo imaginarme a un tipo perdiendo unos billetes, tal vez unos cientos, pero no tiene sentido que vaya a dejar que un montón de pasta se le escape de las manos. Y eso nos lleva a otro punto. Si lo perdiste, lo perdiste en Wyoming, la tierra de Jackson Hole. Y si fue así, no estarías aquí. Porque si no lo tuvieses, lo estarías buscando allí, ¿verdad? Wyoming es muy grande. 350.000 es mucho dinero. La mayoría de gente que conozco estaría allí con una lupa mirando en cada rincón. No conseguirás nada. Ponte en mi lugar, por favor. Quiero ese dinero de verdad. Estoy tan deseoso de tenerlo que incluso estaría dispuesto a darte una parte. 50.000. ¿Qué te parece? Me parece estupendo, pero ya he dicho que no sé dónde está. ¿Es definitivo? Por lo que a mí respecta, son sus últimas palabras. No, aún no. Espera. Levántate. Y no confíes en que haya vigilantes de noche. Somos la única compañía que vas a tener. Vamos. Ven. No pasa nada, cariño. Vuelve a dormir. ¿Te preparo algo? No, gracias. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no puedes dormir? Verás, es algo que no consigo hacer encajar. Oh, ya lo conseguirás. Sí. Con lo que ya tengo, podría entregarlo mañana. Y con lo que tienen en Chicago contra él, tiene la silla eléctrica asegurada. Pero el dinero continúa desaparecido. Eso no me deja dormir. Sí, es lo que merece. Pero. ¿Hay un pero? Si pudiera hablar con él, hablar sinceramente, hacer que me cuente todo lo que sucedió. Ben, estás haciendo lo que puedes. Sí, y eso es lo que me vuelve loco. El mejor trabajo de información que he hecho. Sé todos los movimientos que hace. Ha llegado un punto que cuando le dejo por la noche, sé lo que va a hacer mañana. Sé que le gusta la sopa de guisantes para comer. Deja 50 centavos de propina, cuando debería dejar 15. Se lava sus propios calcetines por la noche. Cuando se va a la cama, pone la radio. Y, por cierto, tiene problemas con la bañera. No desagua bien. Sí, lo sé todo de él, excepto lo que necesito saber. Entonces es listo. Si vive así, teniendo el dinero. Quizá. O tal vez es inocente. Es lo que piensas, ¿no es cierto? No puede estar solo en esto. Tiene que haber alguien más implicado. Llevo tres meses siguiéndole los pasos, día a día, hora tras hora. He registrado su habitación cuando no estaba. He vivido su vida prácticamente. Me siento como si yo... Como si entendiera a ese hombre. Como si le conociera. Me alegra que me siguieras a mí, B. Hace 11 años. Me alegra mucho. Ya. Y te alegraría aún más si nos fuéramos a la cama a dormir. Oh, cariño. Mira qué hora es. Una vez cada cinco segundos. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo va tu memoria, amigo? Haz un esfuerzo. Estabais acampados en Wyoming. Tú y tu amigo, el médico. ¿No es así? Y tal vez recuerdes que hiciste con el dinero. Nuestro dinero. Con el dinero. Nuestro dinero. Últimamente el tiempo en esta región ha sido agradable. Pero el poco habitual viento del norte y el frente frío que se acerca podría provocar la primera noche bajo cero. Se espera que algunas de las autopistas se hielen, por lo que será peligroso circular. Un parte especial para esta región. A los que hayan acampado se les recomienda que se marchen lo antes posible a fin de evitar las nevadas. Y ahora, las últimas noticias internacionales. Será mejor que recojamos y nos marchemos. Las temperaturas descenderán bajo cero. El parte meteorológico predice una nevada de un palmo en las montañas. Se irá más. Para cerrar la autopista del norte de la región y si el frente frío viene hacia aquí, vamos a tener problemas. Con frío sin él, doctor, ahora nos comeremos la trucha. Frita de la única forma que se hace, con mucha mantequilla y pan rallado. Sí, pero a mí siempre me han encantado hechas con maíz. Doctor, usted siga con su medicina. Yo seguiré cocinando. Trato hecho. ¿Qué cree que deberíamos hacer? Lo que han dicho. Ir por la sur mañana primero. No hemos estado ni dos semanas aquí. Yo me quedaría dos meses. Ningún plazo de entrega, ningún director de arte llamando a media mañana. ¿Y qué me dice de usted? ¿Listo para operar? Ni por asomo. Vinimos aquí a cazar. ¿Qué van a decir en Chicago si aparecemos sino un par de cuernos? ¿Y qué hay del bicho enorme que vimos ayer por la mañana cruzando el valle? Allí de pie como la estatua de la libertad. Era una belleza. ¿Por qué no disparaste? ¿Por qué no lo hizo usted? Sabes que creo que tienes razón. El pan rallado es mejor que el maíz. Buen café, ¿eh? Mucho mejor que el de la marina. ¿Sabes? Serías un marido perfecto. Tal vez. Pero no lo has encontrado aún, ¿verdad? Sí. Supongo que es eso. Bien. Lo sabrás cuando la encuentres. Sube enseguida que Eva era lo que estaba buscando. Claro que supongo que 20 años de diferencia es demasiado. Probablemente mucha gente piensa que hubiera debido casarme con alguien de piedad. ¿Y qué son 20 años? ¿Te ha hablado alguna vez ello? No. ¿Por qué debería? Bueno, sois muy amigos. ¿Sabes? He querido hablarte de esto desde que llegamos aquí. Pensé que aquí arriba, lejos de todos y de todo... Te podría decir lo mucho que te agradezco. Doctor. Tu fortaleza de carácter. Eva es muy joven y aún le falta madurar. Cualquier otro hombre hubiese... Han sido 10 días estupendos. Estupendos para ambos. Mire. Se va a estrellar. ¿Quieres las llaves del coche? Están dentro. ¿Va? ¡Suscríbete! ¿Han tenido mucha suerte? ¿Hay alguien más dentro? No, no. Ya está. Vamos. Deje que le examine el brazo. Quitemos la chaqueta. Con cuidado. No se preocupe, forma parte de mi trabajo. De acuerdo. Veamos el brazo. Ah, ya. Bien, creo que es una simple fractura. Se lo entablaré provisionalmente. ¿Ha tenido usted suerte? Hubiese podido ser mucho peor. Sí, tiene mucha razón. Oye, consigueme un par de maderas planas. Ese tipo dice que has tenido suerte. Sí, nos acompaña la buena suerte. Tenga, doctor. Pondré esta primero. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. ¿Quieres callarte? Estoy intentando pensar qué hacer. Le llevaremos a Moose. Queda solo a unos 12 kilómetros de aquí. Quiero hacerle unas radiografías. Lo que nos faltaba. Ya está. Tendré que utilizar su corbata. No será un buen cabestrino, pero servirá. Anúdela, doctor. ¿De quién es ese coche? Mío. Debe su cartera. Vamos, démela. Necesitaré el número de su carna de conducir. No alegaría ningún sitio sin él. ¿Aquí? Muy público. La nieve les cubrirá y cerrarán las carreteras. Nadie se acercará hasta la primavera. He dicho que es demasiado público. ¿Han acampado por aquí? No me hagan pensar demasiado, ¿quieren? Vámonos. Oiga, ¿por qué no cogen el coche y nos dejan aquí? Ni siquiera sabemos quiénes son ustedes. Bueno, ya has tenido suficiente tiempo para recordar. ¿Qué me dices? ¿Recuerdas algo? Tal vez podamos desembarañar todo este asunto y llegar a un acuerdo. Soy el primer interesado, el primero. Sí, el primero. ¿Y tú qué dices, John? Esto es lo que se llama el punto sin retorno, amigo. Suponte que fueran a matarte si no hablaras. ¿No lo harías? Que si lo harías, sería un charratán de feria. ¿Y crees que yo no? Creo que tú estás dolido. Estás dolido porque te hemos encontrado. Eso o eres uno de esos cerebros de mosquito para los cuales solo cuentan tener valor. Creo que sigue aún allí arriba. ¿Dónde allí arriba? No lo sé. Deja que le pongas solo un pie ahí, John. Solo uno. ¿Lo dice en serio? Cuando Red era niño, no había sitios para jugar. Era una especie de delincuente adulto. Ya le he visto en acción. ¿Cómo se te dan los disparos al estómago? O solo disparas por la espalda. ¿Red? ¡Adelante, Red. Aprieta el gatillo. ¡No! ¡No! ¿Quién es? Bunny. Vete. Por favor. ¿Qué quieres? Unas palabras sinceras. ¿De ti? Hay una explicación bendiente. No quiero escucharlo. A la única persona que escuchará será a ti y ya puedes empezar. Necesitas un médico. Bonito piso. Intentaré no ensuciarlo de sangre. Conozco a un médico que quizás esté despierto a estas horas. Deja de ser tan amable conmigo. ¿Me recuerdas? No me chupo el dedo. He estado en la guerra, nena. Y no me dejo engañar. Soy un veterano. ¿Cómo te involucraste con esos dos? No eres de su calaña. Lo sabes tan bien como yo. Dinero. Claro, lo hiciste por eso. Lo hiciste por dinero. ¿Siempre te contestas tus propias preguntas? ¿Por qué les ayudaste? Yo no les ayudé. Y si lo hubiese hecho, ¿qué importaría ahora? ¿Has hecho algo malo? Te estabas escondiendo. Y te tenían que atrapar algún día. Es lo que sé y todo lo que quiero saber. ¿Te estás haciendo la lista conmigo de nuevo? Yo no soy de esa clase, Jim. Es Jim, ¿no? Dame fuego. ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has visto envuelto con la policía? ¿Policía? ¿Creíste que eran de la policía? No lo eran. Por eso desapareciste tan deprisa. Yo he venido aquí como una paloma que regresa a casa. Ni siquiera miré tu dirección. La debo haber recordado del bar. De tu carnet de conducir. Porque el papel que me diste deben tenerlo ellos. Se imaginarán que he venido aquí. No puedes quedarte. Vístete y haz la maleta. ¿O crees que la gente normal no se escapa y llaman a la policía? Exactamente. Es lo que hacen. Esos dos hombres están viniendo hacia acá para sacarte de tu pequeño y respetable mundo tan rápido que no te darás cuenta. Llama a la policía. Quizá te sea útil para esta noche, pero ¿qué pasará dentro de una semana o el mes próximo? ¿Por qué yo? Solía hacerme la misma pregunta. ¿Por qué yo? Porque tuviste la mala suerte de hablar conmigo anoche. Tienes que confiar en mí. Lo estoy intentando. Créeme que lo intento. Sería más fácil si supiese algo de ellos. Te lo contaré todo mientras te vistes. Deja la puerta entreabierta para que puedas oírme. Estoy esperando. ¿Puedes oírme ahora? No demasiado bien. ¿Mejor ahora? Mucho mejor. Estaba en Wyoming el pasado invierno. Con el doctor Garston. Él y yo ayudamos a esos dos hombres. Su coche se salió de la carretera. Será mejor que apagues las luces. No podré ver nada. Haz la maleta a oscuras. Estabas diciendo que su coche se salió de la carretera. Nos obligaron a llevarles a nuestro campamento. De acuerdo. No podré ver el fuego. Bien. Póngase ahí cerca del fuego. ¿Qué pasa? Así nos deja a nosotros limpios. Me sorprendes. Es el aire de la montaña. Siempre pienso mejor. Me gusta, Red. Es limpio. ¿Limpio de verdad? No sé qué habrán hecho para que estén tan desesperados. ¿Tiene miedo, doctor? Debería tenerlo. Pero no puedo creer que esté sucediendo. Ni siquiera hemos tomado nuestra segunda taza de café. No puedo creer que esté aquí. Tengo que realizar una intervención quirúrgica en Chicago el lunes. Íbamos a ir a Moose esta noche para telefonear a mi mujer, que salíamos mañana. Déjalo, Ed. Solo intentábamos ayudarles. Sí, sigue hablando así. Me va a hacer llorar, doctor. Cállate, Red. Tienes razón en una cosa, amigo. Un hombre no debe morir sin saber por qué lo hace. Y ustedes merecen saberlo. Red y yo hemos hecho un trabajito perfecto en un banco. Sin huellas, sin identificación, ni antecedentes penales. Tenemos que protegernos. No queremos estropearlo por una tontería. Tenemos unos 300.000 aquí. Y veanlo como nosotros quieren. Bien, doctor. Contaré hasta cinco. Usted corre. Cuando llegue a cinco, dispararé. ¿Lo ha entendido? Quieto. Uno, dos, tres. Nunca consigo contar más de tres. Tú tampoco te has tomado la segunda taza de café. Adelante. No digas que no te he dejado. ¿Has pagado tu coche? Acabo de comprarlo. Tienes suerte. No tendrás que hacer ningún otro pago. Dáselo. Date la vuelta. Siéntate. No mires hacia atrás. Solo hacia adelante. Te diré lo que haremos. Te lanzaré a un cartucho. Cuando lo hayas recogido, lo metes en la recámara. Luego amartillas el rifle. Lo apuntas hacia la cabeza y aprietas el gatillo. ¿Qué te parece? Te he facilitado el suicidio perfecto. No lo haré. Te diré por qué vas a hacerlo. Si tengo que hacerlo yo desde aquí, imagino que me costará unos... cinco, tal vez seis disparos, rematar el trabajo. Facilítate las cosas, ¿no crees? Limpio y rápido. Vamos, Red, deja de jugar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Quieres que empiece a contar como con el doctor? Estaré en el coche. ¿Por qué nos estás entreteniendo? Estás pensando en hacernos una jugarreta con el rifle, ¿eh? ¿Quieres intentarlo? Adelante. Inténtalo, adelante. Dame un minuto para que me haga la idea. Oh, no, es demasiado. Medio minuto. De acuerdo. ¡Vamos, Red! ¡Vamos, Red! El disparo de Red hizo rebotar una piedra y me hirió. Pareció como si me hubiesen dado. ¿O así lo creyeron? Y se marcharon. Saldremos por detrás. Saldremos por detrás. ¡No! Marie Karner. ¿Te ha asustado una chica? ¿Qué Dabonin esté dentro? No es tan estúpido. Te estás tomando las cosas con demasiada calma y no me gusta. Modelo, ¿eh? Sí, todas tienen estas carpetas con fotos. Agencia de modelos Compton. Dunkirk 73899. Es lo que necesitamos. Eres un hacha, John. ¿Un hacha? Sí, con un lado blando. Un tipo no puede tenerlo todo, ¿no? No, supongo que no. ¿Diga? Ben. ¿Sí? Creía que estabas en casa. No, verás. Te has quedado dormida y he venido hacia aquí. Y menos mal que lo he hecho. Ben, ¿qué hora es? Casi las cuatro de la mañana. Ha sido una intuición. Estaba seguro de que iba a marcharse. ¿Aún está ahí? Sí, y hay una chica con él, Laura. Mi corazonada me está dando la razón. Te dije que no podía estar solo en todo esto. Oye, cariño, no te muevas hoy del apartamento. Puede que tenga que llamarte urgentemente para que me prepares la maleta y me la traigas aquí. ¿A dónde vas a ir? No lo sé, pero tengo la corazonada de que será un lugar frío. Cariño, prepárame algo de ropa y vete a la cama. ¿Tienes suficiente café en ese ático que has alquilado? Sí, sí, sí. Café, chicas, de todo. Bien, cariño. Buenas noches. Ya está. Gracias. Deberías haber dado con una enfermera y no conmigo. Eso es el... Yo lo he... Mi colada. ¿Qué diablos es eso? Estiran los calcetines. Y luego dicen de las mujeres. Has dicho que tenías que levantarte temprano mañana. Oh, sí. Te traeré sábanas limpias. Tú dormirás aquí. No puedes imaginarte cuántas veces me he quedado aquí viendo cómo oscurece. Conozco dónde cae cada sombra, el poste de teléfonos, la casa de habitaciones de alquiler de enfrente y esa vieja puerta de ahí. Y cada noche que me acercaba un poco más a mañana, mis probabilidades mejoraban. ¿Cuál es tu mañana? ¿Te importa si... Mañana, tal vez pasado mañana, abrirán las carreteras hacia el lugar donde acampamos. Los quitanieves llevan dos semanas allí. Llevo mucho tiempo esperando ese día. Y justo un día antes, Vingo, tropiezo con esos dos. Tal vez lo has olvidado. La sociedad organizada tiene un departamento para ese tipo de quejas. P-O-L-I-C-I-A. Bien, digamos que tú eres la policía. Te cuento que dos hombres extraños han tenido un accidente. El médico y yo corremos a auxiliarles. Matan al doctor. Después, limpian las huellas del rifle e intentan que me suicide. Es un caso rutinario más, ¿no crees? Algo que sucede cada día. Las cosas normales siempre son difíciles de explicar. Y aún no lo has oído todo. Allí estaba yo. Volviendo en sí después de no sé cuánto tiempo. Aturdido, sin ninguna noción. Y de pronto recordé. Fui a buscar el maletín del doctor para intentar curarme. Allí estaba la solución. Por extraño que fuera, se habían equivocado de maletín. Se habían llevado el del doctor y dejado el del dinero. No podía dejar el maletín en cualquier comisaría y decir busquen a los hombres que robaron esto y encontrarán a los que mataron al doctor. No, no estoy seguro. No, no. No iAN. Ya. me me ¡Gracias! 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 Sé que llevaba el maletín conmigo. Lo debí dejar caer en algún sitio, tal vez cerca del cobertizo. ¿No puedes recordarlo? No. Empezó a nevar muy fuerte. Llegué a Moose por la mañana. Un guardabosques encontró el cuerpo del doctor y mi rifle. Me estaban buscando. ¿Entonces debiste contarles toda la historia? No tenía ninguna prueba. ¿Qué hombres y qué maletín con dinero? ¿Pero debieron dejar huellas? La nevada lo tapó todo. ¿Podías enseñarles el coche estrellado, el coche que conducía? No era suficiente para relacionarlos conmigo. No, Mari, necesitaba un testigo, alguien que pudiese hablar. O algo como el maletín del dinero. Y había otro pequeño detalle. El doctor tenía una esposa joven. Me había escrito unas cartas atrevidas. La policía de Chicago las encontró en mi apartamento. Mira. Mis huellas coincidían con las que se encontraron en el rifle. Artista implicado en el asesinato de un médico amigo suyo. ¿La amabas? El doctor y yo éramos viejos amigos. ¿Es una respuesta? No sé por qué. Pienso que es muy importante que me creas. Puede que yo... la contemplase, pero ella se exhibía. Nunca llegó más lejos de eso, créeme. Te creo. Luego me fui hacia el sur. A Nueva Orleans y conseguí un trabajo en el muelle. Cambié de nombre, Wilson. Después fui a Dallas. Fui conductor de camión una temporada. Finalmente me vine aquí. Compré algunas pinturas y empecé a trabajar. Con otro nombre, el de Banning. Por fin, después de un mes tuve mi primer encargo. Pero no sabes lo mejor. Eva, la mujer del médico, ofreció una recompensa por mi captura. Supongo que podía permitírselo. Heredó un cuarto de millón de dólares sin moverse de Chicago. Has dicho que irías a Wyoming tan pronto como las carreteras estuviesen limpias. ¿Por qué tiene que ser esta noche? Porque me han encontrado. ¿Pero has escapado? Si te encuentran una vez, habrá una segunda. Y además, tengo miedo. No sabes lo que es. Vivir siempre con la espalda contra la pared, Marie. Dentro de ti cambias. Cambias de verdad. Te traeré las sábanas. Siempre encuentro al hombre equivocado. Es mi sino. Formado con lo que los psiquiatras denominan relaciones predestinadas. Por ejemplo, yo. ¿No te marcharás? No puedo. Esta noche me han atrapado. ¿Alguna vez me gustaría presentarte a la amiga que me dejó plantada esta noche para cenar? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. El señor me dijo que podíamos llevar más de 50 kilos. ¿Por qué no los llevamos? No podemos hacerlos. Dame unos billetes. Creo que hay un autobús a Moos, Wyoming. Esperamos que las carreteras estén viables. Seguramente entre las nueve y las diez de la noche. ¿Cuánto es? Treinta. ¿Ida solo? Ida y vuelta. Treinta y nueve con once. Uno. Dos. Puerta tres, once cero cinco, esta noche. ¿Qué? ¡Acababa de empezar! Hola. Disculpe, no sé si un amigo mío ha estado ya aquí. Es un tipo joven, rubio, corpulento. Lleva un traje gris. Acaba de irse. ¿Ha comprado ya los billetes? Sí. Aún puede alcanzarle. Probablemente esté en la consiglia. De acuerdo. ¿A qué hora sale el autobús esta noche? Once cero cinco, puerta tres. Gracias. Muchas gracias. Las huellas en la arena del tiempo no se dejan estando sentado. No se dejan estando. debajo lleva una blusa de lino estampado el nuevo estilo lo da la forma de la espalda con el singular efecto del escote el traje violeta ofrece el efecto deseado al estar realizado en el color de moda 189 quien lleva el 189 yo anda sal cariño nuestra maniquí lleva a uno de los nuevos vestidos ceñidos realizados en lino color beige claro se adorna con doble botonadura por delante hasta debajo mismo de la rodilla el gracioso lacito de piqué bajo la barbilla conjunta con el del sombrero marinero de paja salvaje y lleva bonitos accesorios en tonos beige claro fíjense en sus guantes y en las sandalias de tacón sal ese de ahí cariño el de chifón beige número 372 qué hora es la una y media cuántos más tengo que pasar tres no puede esperarse hasta las dos ese es el problema le dije que viniese a las dos para entonces ya habríamos terminado cariño ya me conoces nunca ni un segundo de más aún no estás lista de prisa de prisa sales ahora mismo este vestido encantador adecuado para una tarde de verano es de tono suaves en color melocotón y beige lleva mangas tres cuartos cuello cerrado y una hermosísima falda vaporosa con varias capas de gifón Sal, número 18. Loreta, yo te ayudaré. Han venido los de tu agencia. Han preguntado cuándo terminas. ¿Mi agencia? Francamente, cariño, no es de mi incumbencia, pero para una chica como tú, esos dos tenían un aspecto muy raro. ¿A dónde han ido? Han dicho que se quedaban por aquí. Señora Lipton, hágame salir enseguida. Tan rápido como pueda. Apuente el número 18. El traje largo de nuestra modelo es de chifón azul eléctrico. El vestido sigue la nueva moda, alto por delante y bajo por detrás. El bajo desigual está inspirado en los años 20. Está ribeteado con terciopelo azul eléctrico. Nuestra modelo lleva un vestido de noche diseñado por Jean-Louis. El vestido estuvo bordado con lentejuelas malva y remata el conjunto un nuevo concepto en capa capris confeccionada con metros y metros de organza multicolor. Una hermosa sinfonía en tonos rosa malva y cereza oscuro. ¡Suscríbete! 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 ¿No ha dicho que era un dólar y treinta centavos? Venga, embala. No, señora, un dólar y cuarenta centavos. Lo pone en el recibo que tiene en la mano. Vámonos. Oh, sí, es cierto. Discúlpeme, joven, que tenga un buen día. Arranque de una vez, ya le diré a dónde. No. Anoche dijiste que debí dar con una enfermera. Lo que acabas de hacer ha sido una muy efectiva primera cura. La señora Lipton debe estar furiosa. Lleva el desfile. Te presento a uno de sus favoritos, el número dieciocho. Seiscientos cincuenta dólares en lentejuelas. La señora Lipton no ha visto nunca lo que un 45 puede hacerle a tantas lentejuelas. Pasaremos por un almacén y compraremos unos tejanos, chaquetas y botas de montaña. Hace mucho frío en el sitio a donde vamos. Ayer mi mayor problema era cómo lo haría para romper una cita para esta noche con un tipo que conozco. Claro que puedo llamarle y decirle que no puedo. Porque voy camino a Wyoming metida en un par de botas con alguien buscado por asesinato. Si te dejase aquí te encontrarían enseguida. Aunque no lo hiciesen también iría contigo. Eres el hombre más buscado que conozco. ¡Suscríbete! 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 para desayunar dentro de un momento será una parada de media hora espero que todos hayan pasado una buena noche es una suerte no ser hombre y no tener que afeitarme cada mañana te equivocas vas a tener que enfrentarte a esto cada mañana del resto de tu vida es una proposición señor supongo que no tengo ningún derecho a pedirlo crees que voy a dejar de escapar ahora después de haber pasado las dos noches más extrañas de mi vida contigo no nos hemos visto antes en alguna parte yo estaba pensando lo mismo sí ya lo tengo hace un par de noches en hollywood boulevard y las palmas recuerda que le hay fuego así si estaba esperando el autobús y hablamos sobre el trópico sí eso es qué hace por aquí iba a preguntarle lo mismo voy a estaba en montana para un trabajo no le había visto va en el mismo autobús creo que sí yo tampoco le he visto será mejor que se deprisa si quiere desayunar cumplen el horario para un par de noches y para un par de noches y y y y y y y y Llegaremos a Moos dentro de poco. ¿Llevas el permiso de conducir? ¿El número sigue estando en la parte de arriba a la derecha? Cuando lleguemos quiero que vayas a... Charlie es un garaje de coches de alquiler. Sí, alquila uno. ¿Y tú dónde estarás? Hay una iglesia a la salida del pueblo. Estaré por allí. Toca el trazo. Me alegro de que despistáramos a aquellos dos. ¿Estás segura de que lo hemos hecho? La próxima parada es Moos, Wyoming. Llegaremos en 10 minutos. Se puede ver una vista muy bonita de las montañas desde el pueblo. Los Alpes de América, así los llaman. Se alzan verticalmente más de 2.000 metros sobre el nivel del valle. El vico más alto tiene más de 4.000 metros. Los Alpes de América, así los llaman. ¿Qué quiere usted? ¿El nombre de Rayburn significa algo para usted? Supone que sí. Vamos a dar un paseo. ¿Quién es usted? Me llamo Fraser, Ben Fraser. ¿Y qué? Trabajo para la policía. ¿Y ahora qué piensa hacer? Bueno, mandaremos un poco y hablaremos. ¿Sobre qué? ¿Va a encerrarme? Es mucho más complicado que todo eso. ¿Usted es el médico? Es curioso que diga algo así. Siempre he querido ser médico. Siempre he deseado ayudar a las personas. Eligió el trabajo perfecto para hacerlo. De todas formas, quiero que usted me ayude a mí. Oiga, enciérreme de una vez. ¿Quiere? Enciérreme. Caminemos un poco. Estoy cansado. Más cansado de lo que imagina, señor Fraser. Para ser sincero, me alegro que finalmente me haya atrapado. Ahora, por favor, enciérreme. Se está usted repitiendo mucho con esa letanía de enciérreme. Ande, vamos. Sepa que la llevo vigilando desde hace tiempo. ¿Dónde está la chica? No tiene nada que ver. ¿Por qué de quererle? La conocí hace poco. No lo sé. Puede que la conozca de antes. Pero hay algo que sí sé. Un hombre con 350.000 dólares no se queda toda la noche sentado delante de unos dibujos para cumplir una entrega. Le he visto encargando la cena. Escogiendo una hamburguesa en vez del filete miñón. Debe de ser duro tener que renunciar a un corte de gambas. ¿Qué clase de policía es usted? Yo no he dicho que lo fuese. ¿Ha oído hablar alguna vez de banqueros Blanket Bans? No. Espera. Suponga que atracan un banco. El banco no pierde el dinero. Lo cubre en la póliza. Pero mi compañía sí. Tiene que abonar hasta el último centavo. ¿Seguro, sí? Yo empecé en Seattle. La única pista que logré encontrar fue una serie de coches robados. Finalmente encontré el último. Con matrícula de Washington. Algo más arriba por esa carretera. Entonces, más lejos hacia el monte, un guardabosque se encontró el cuerpo del doctor. Dijeron que un hombre llamado Dryburn, un dibujante profesional de Chicago, le había matado. Pero yo no lo creí. ¿Que no lo creyó? ¿Cómo es eso? ¿Sabe qué es esto? Casquillos. Eso es. De un 38 automático. Lo recogí del suelo junto al campamento. Solo que el doctor fue asesinado con una bala de un rifle 30-30. Y estos no coinciden. Excepto en una cosa. Uno de los bandidos de Seattle llevaba un 38 automático. Debe ser Red. Y es uno de los que le siguió hasta Robinson. Alguien tuvo que haberle visto en Seattle. Verá, cuando asaltaron el banco, él le pegó un tiro a uno de los empleados que intentó detenerle. No consiguió darle. Pero yo recogí esto allí. La muesca del perno es la misma que la de las dos que recogí cerca del campamento. Muy bien. Empiece a hablar. Le escucho. Quiero su versión. Todo lo ocurrido desde el principio. Cada movimiento. Me alegro de haberle conocido, señor Fraser. Tal vez podamos situarnos los dos en la misma línea de salida. ¿Y el dinero? Está allí arriba. Por cierto, ¿cómo le llamo? Art o Jim. Puede llamarme Jim, porque cada vez me gusta más. ¿Viene con nosotros o nosotros con usted? Bueno, iré con ustedes con una condición. Que a esto lo carguemos a mi cuenta de gastos. Bien. El camino está por allá. El camino está por allá. El camino está por allá. ¿Lleva un arma? No, nunca las usamos. Para eso pagamos impuestos, para que la policía las lleve por nosotros. Vamos. Recuerdo haber saltado una valla como esta. Y cruzado un prado. Bien. Mire esas huellas. Solo pueden ser de ellos. Será mejor que te quedes aquí. Ese tiene que ser el cobertizo. El maletín estará por aquí. Recuerdo haberme parado a descansar. Está todo, acabo de contarlo. Tienes mala suerte. Tienes muy mala suerte. Está un poco mojado, pero ya se secará. Un minuto más. Dos como mucho. Nos hubiésemos ido. Oh, sí. No calculas bien el tiempo. ¿Quién es usted? Un amigo de Banning. Eso le hace desafortunado también. Le ataremos y le dejaremos aquí. No se preocupe. Hay máquina quitanieves y alguien vendrá por la noche. Mi método es más seguro. Y ruidoso. ¿Se puede oír un disparo a 15 kilómetros? Les ataremos dentro. Ahí hay una cuerda. Vamos, 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 vamos. Un disparo en las montañas. ¿Y qué? Podría ser un crío cazando ardillas. Anda, vamos. A Banning también. Aún no ha pagado lo que debe. ¿Vas a hacer lo que te he dicho, Red? Bien. De acuerdo, una sola cosa a la vez. Pongo las manos detrás de la espalda. Una vez trabajé para un tipo que tenía un yate. Solía asentarse junto al timón tomando el sol y fumando puros. Era un tipo rico. Muy rico. Eso es lo mío, el Pacífico. Digamos, un fuera a borda con un buen motor diésel ir de isla en isla buscando la adecuada. Y cuando la encuentre la compraré. Solo para mí. No se quedaría allí. Empezaría a pensar en otro banco. En otros 350.000 dólares. No. Yo no volvería. ¿Y usted qué va a hacer con su dinero, Red? Pediré una beca en la Universidad de Harvard. Bien, encanto. Ahora te toca a ti. Baja el arma. Sigue siendo blando con Banny. Vamos, átalos de una vez a todos. No te gusto, ¿verdad? No. Te he soportado hasta el máximo, Red. Una vez que hayamos repartido no tendré que aguantarte más. ¿Por qué no te gusto? No lo empeores. No. Verás, John, yo tengo que saberlo. Necesito saberlo ahora. Me sentiría mejor si apartases el rifle. Tal vez. ¿Qué tal si tú también apartas el arma? ¿Qué te parece? Me gustaría hacerte un hojal extra en la chaqueta. El revólver, venga. Pero no porque tú me lo pidas. Estoy en posición de pedir. ¿Sabes que nos podríamos pasar todo el día así? Sí, claro. Podríamos pensar en algo. A ver cómo lo arreglábamos. ¿Te gustaría más? Tú juega a tu modo. Yo lo haré al mío. Te diré lo que haré. ¿Recuerdas cómo lo hiciste para matar al doctor? Es lo que voy a hacer contigo. Contar hasta tres. Y si no bajas el arma para cuando llegue a tres, te mataré. ¿De acuerdo? Uno, dos. Bien. De acuerdo, jefe. Le doy dos minutos. Tres como mucho. No voy a tardar tanto, amigo. Tampoco los federales tardarán tanto en llegar. No creerá que nosotros... Deje que le cuente una historia divertida. No. ¡Quieto, Red! Ahora podría matarte. ¿No es así? No sabes cuántas veces he pensado en esto. Y cada vez que pensaba en ello, apretaba el gatillo. Pero no lo haré, a menos que te muevas. ¡Quieto! Va. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!